El despacho del proyecto por parte de la Comisión de Seguridad Pública, su segundo trámite constitucional que establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales de acuerdo al boletín 16.323.25. La iniciativa que se encuentra en segundo trámite tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, ingresado a la Cámara de Diputados. La iniciativa que inició su trámite en el Senado el 3 de julio del 2024 fue debatida en la Comisión de Seguridad, tanto en general como en particular previo acuerdo de la sala en el primer informe. El objetivo en términos generales del proyecto propuesto por la Comisión es introducir regulaciones en cuanto a la realización de funerales considerados de alto riesgo para la seguridad y el orden público. En esta misión intervienen diversas autoridades, tales como los delegados presidenciales regionales, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil de Identificación, entre otros. Los eventos fúnebres que deben ser regulados serán calificados en cuanto a su peligrosidad y cumplir estrictos procedimientos y protocolos que coayuven a reducir los riesgos asociados. Quiero señalar en grandes líneas los objetivos del proyecto de ley para el conocimiento de sus señorías. Primero, el proyecto tiene como objeto prevenir la comisión de delitos y actos de violencia asociados a los llamados funerales de alto riesgo que generan inseguridad social. Para ello se propone reducir el plazo en el que deben realizarse la inhumación o la cremación. El proyecto hace esa distinción por cuanto o es sepultación o es cremación de aquellos funerales que representen una amenaza para el orden público y la seguridad. El plazo se limitará a 24 horas desde la notificación de la resolución emitida por el delegado presidencial regional a partir del informe de Carabineros. La reducción del tiempo permitido para llevar a cabo el proceso funerario busca optimizar los recursos humanos y financieros que las policías destinan a la fiscalización de estos eventos, que son cuantiosos. De este modo, se espera que las policías puedan redirigir sus esfuerzos hacia otras áreas prioritarias maximizando la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Dentro de este plazo, se deberá realizar la totalidad del proceso funerario, 24 horas, que incluye la inscripción de la defunción del Servicio de Registro Civil e Identificación y el traslado del fallecido, ya sea desde el lugar del deceso o desde el servicio médico legal directamente al sitio de sepultación o de cremación. Además, Carabineros de Chile tendrá la facultad de definir el trayecto para el traslado del cuervo y podrá controlar la identidad de los participantes en este funeral, ejerciendo las facultades previstas en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Finalmente, el proyecto contempla un argumento de las penas, en realidad no es el argumento de las penas, es la aplicación máxima de las penas para los delitos cometidos en el contexto de estos funerales, considerando, se supone, una mayor afectación al orden y la seguridad pública. Del mismo modo, se agravan las sanciones cuando dichos funerales se realicen infligiendo las disposiciones de esta ley o de otras, como es la ley de drogas o el hecho de estar presente bajo los efectos del alcohol o portar armas. El Senado, por su parte, hizo varias modificaciones que permiten hoy día presentarnos ante la Honorable Sala con un proyecto sólido. Primero, que el delegado presidencial regional tendrá atención prioritaria para poder emitir esta resolución fundada que determina que es un funeral de alto riesgo y calificará este funeral de alto riesgo ordenando que la inhumación se realice dentro de las 24 horas contadas desde la notificación que hará carabineros a los familiares del fallecido o a quienes corresponda, de acuerdo a lo que el mismo proyecto define, desde la notificación de la resolución. Dentro de este plazo de 24 horas se llevará a cabo la totalidad del proceso funerario que contempla la inscripción de la defunción, el traslado del fallecido en lugar al deceso o desde el servicio médico legal hasta el lugar donde se realizará la sepultación o la cremación. Carabineros, en el primer trámite, desde que sabe o tiene el hallazgo de un cuerpo, de una persona que generará un funeral de alto riesgo, tiene dos horas de plazo para emitir el informe técnico al delegado presidencial que ya he señalado. También el delegado presidencial podrá solicitar información a la Policía de Investigación y a la Gendarmería de Chile para calificar este informe de alto riesgo todo en carácter de prioritario. Los órganos del Estado deberán informar a la delegación presidencial en caso de tener antecedentes que indiquen justamente esta condición. La notificación a los familiares las hará personalmente y directamente Carabineros de Chile. El incumplimiento del plazo por parte de los obligados a dar sepultura y la cremación del fallecido en el plazo determinado será castigado con lo que ya hemos señalado al inicio de este informe. La inscripción de la defunción y la emisión de la licencia o el pase para la enumeración deberá ser practicada preferentemente por el oficial del registro civil e identificación para lo cual se ha modificado la ley de registro civil e identificación. Existirá también un catálogo de delitos que recurrentemente se cometen con ocasión de un federal de esta naturaleza. Carabineros determinará el trayecto completo que tendrá el cortejo fúnebre. Se podrá impedir el ingreso al lugar de sepultación a las personas que se encuentren bajo influencia del alcohol o de droga o en estado de debilidad o que incumplan alguna de las otras normas establecidas en el proyecto. Finalmente, se ha establecido que la ley entrará en vigencia después de 60 días de la publicación del reglamento y el reglamento tiene, por su parte, seis meses para ser preparado y emitido. En la discusión del proyecto se recibió en audiencia diversas autoridades tanto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. La urgencia de la iniciativa ha sido permanentemente de suma. En los acuerdos, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión y las diversas enmiendas introducidas fueron aprobadas algunas por unanimidad y otras por mayoría de las y los senadores presentes del modo que se consignan el informe. Normas de cuero en especial. Es de cuero en calificado el inciso final del artículo 3 del proyecto de ley de conformidad al inciso segundo del artículo octavo de la Constitución Política de la República y el inciso segundo del artículo 66 del mismo texto. La Comisión de Seguridad propone a la sala la aprobación en general y en particular del texto despachado en ella para que vaya su tercer trámite a la Cámara de Diputados y esperamos que prontamente sea promulgado como ley de la República. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente, estimados colegas. Muchas gracias.